Poppy Playtime pero con 100 mods Vale, este parece el Poppy Playtime normal Pero ya podemos ver que no es del todo así Les explico, esta es la versión de los fans De como hubiera sido el capítulo 3 de Poppy Playtime ¡Eh! ¡No me botes así, Tren! Tengo derecho a estar adentro tuyo si quiero Es lo que me dijo mi abuela Este juego salió mucho antes de que salga el capítulo 3 original del juego Así que no se sorprendan si son otros rostros o hay cosas distintas En el capítulo 2 terminaba en el que Mommy Long Legs era triturada Y nosotros nos íbamos en un tren que terminaba descarrilado ¡Pozo! ¿Cómo sabes que se llama Pozo de Terry? Lo dice en la caja Y bueno pues por eso empezamos en el tren descarrilado Una mochila de Huggy Wug ¿Firulais? Eso te pasa por irte persiguiendo a perritas en celo por la calle ¿Para qué te escapas, perro retrasado? ¿La cabeza de Robotín? El del capítulo 1 ¿Puedo llevarme a Robotín conmigo? Tranquilo Robotín, siempre te recordaremos ¡No! Yo vengaré tu pérdida Robotín Me aseguraré de que ningún monstruo te haga daño Fuiste tú, ¿verdad, flor retrasada? ¡Y otra cabeza de Virulais! ¿Con cuántas perritas callejeras te fuiste? Tienes más hijos perdidos que Chayang Miren este tobogán Este tobogán es perfecto para que los niños vengan y hagan ¡Wiii! ¡Eh, Dino! El del capítulo 1 No recuerdo porque fue hace como dos años Pero creo que tú y yo éramos mejores amigos, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Soo! Y no me refiero a Lore del juego Empiezo a sospechar que Buzo es un espía ruso Está en todas partes Cero Uno cero No sé si sea una especie de código o algo que tenemos que poner al final ¿Otro hijo perdido de Firulais? ¡Dios mío! Estoy tan orgulloso de ese perrito ¡Salía de emergencia! ¿Será que eso es así de fácil? ¿Sería el peor juego de... ¿Kissimisi? ¡Splat! ¡Eh, escaleras para abajo! ¡Las escaleras son para los bobos! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Miren! ¡Miren! ¡Dije! ¡Miren! ¡Eh! ¡No me lo leves! ¡A ti no te... ¡Chócalas! ¡A ti no te habían triturado en el capítulo pasado! Bueno, no es que yo haya subido el capítulo pasado Porque nunca terminé el juego 1, 0, 6, 1 ¿Pero qué haces ahí? ¡Estaba con Chullito! ¡Cállate, música terrorífica! Le acabo de cerrar la puerta en la cara Un hijo perdido de Chucky y Sonic ¿Sigue vivo? ¡Pero eso no tiene sentido! ¡Te tiré una caja en la cabeza! ¡Quién sobrevive una! ¡Quién sobrevive un cajazo en la cabeza! ¿Y tú qué eres? Versión masculina de Mommy Long ¡Una S! O sea que todo este tiempo no fueron números Sino que fueron letras 1, 0, 6, S ¡Y, oh, sí! ¡Robotín, volviste! ¡Dame un beso! Digo... ¡Un abrazo! Yo después de ver las pompas de Jake el perro ¡Uy, la máscara! Ah, bueno, es cierto Supongo que ya la gente sabía que iba a haber esta especie de humo rojo en el juego Solo que no se sabía nada acerca de Taznav o del nuevo monstruo ¿Quién diría que el nuevo monstruo terminaría siendo un niño endemoniado versión gato diabólica Que nos persigue por culpa de que ama a un dios que tiene una mano de esqueleto? ¡Me vale 3 hectáreas de ver! ¡Eh, qué cara de retrasado! ¿Te pareces a mi tía? ¡Ay, ey! No vi ese hueco gigante por ahí Deberían avisar Sí ¿Es en serio? ¿Todo este camino para darme la vuelta? ¿Eres consciente de que en lugar de darte la vuelta entera pudiste haber hecho esto? ¡Vale! 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 ¡Moggy Long Legs Compete! ¡Ay, suéltame! ¡Tú! ¡Tú fuiste el que se tomó robotín! ¡Cómete al otro tipo también de paso! ¡Gracias! Creo y sospecho que no se puede perder ¿Huggy Wuggy? ¡Les juro que lo vi! ¡Les juro que vi a Huggy Wuggy ahí! ¡Les juro que lo vi en el reflejo! ¡Ay, creo que ya estoy alucinando! ¡Veo la luz! ¡Tataratataratataratatarabuela! ¡Voy contigo! ¡Pero qué haces atrás mío, Huggy Wuggy! ¡Marrano cochino! ¡Tú estabas con Chuyito! ¡Regrésate a tu sitio! ¡Ah! ¿Se supone que tengo que correr por mi vida aunque no haya ningún monstruo persiguiéndome? ¡Ah! ¡Grito de macho! ¡Me sucio a un nivel dios! ¡Eh! ¡Una patita de Dino! ¿Dino siempre fue mujer? ¿Significa que todo este tiempo tuve contacto femenil? ¡Eso explica por qué estaba embarazado! ¡Huggy Wuggy! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuego! ¡Ok, ok, ok, ok! Esta cosa se puso muy intensa Aunque técnicamente soy inmortal porque los monstruos no pueden hacerme nada Supondría que Huggy Wuggy se quemó el trasero por ahí ¡Otra vez! ¡Pero cuántas versiones tuyas hay! ¡No te habías quemado las nalgas! ¡Pareces un perro corriendo! ¡No hay bueno que lo intentes! ¡No podrás igualar a Firulais y su capacidad de conocer perritas callejeras! ¡Ay! ¡Tenía que venir el otro con complejo de gato! ¿Por qué todos están celosos de Firulais? ¡Dinosauros de... ¡Dinosauros de... ¡Dinosauros de... ¡Uy! ¡Encontré la luz! ¡Repito! ¡Experimento 10006! Creo que estaba un poquito obsesionado con Huggy Wuggy Pero bueno, vamos al siguiente juego Este de aquí es Poppy Playtime Pero creado en menos de 24 horas Es decir, es una versión bastante cortica Aquí debemos encontrar Tres llaves Y una tarjeta Y bueno... ¡Uy! ¡Parecen pelotas de plastilina gigantes! ¿No saben que sería increíble que en los lugares donde se cuidan a los niños en las guarderías ¡Hagan eso! ¡Hagan un montón de plastilina y las hagan bolas gigantes para que los niños jueguen! ¿Se imaginan aplastar a tus amiguitos con pelotas gigantes de plastilina? ¡Mi sueño sería realidad! ¡Ay! ¡Dios! ¡Me dio un escalofrío! Vale, no puedes hacerme nada y eres bastante pequeño para ser un monstruo que me quiere comer pero bueno Nada me impedirá jugar en el tobogán ¡Son todos los juegos mal programados! ¿Qué están haciendo? ¡Aquerosos cochinos! ¡De verdad esta cosa me asustó! Caminas como si fueras mi bisabuela después de salir de su cirugía hasta el tercer riñón O sea como un NPC ¿Saben que me rindo? No encontré las llaves me ganaste ¡Hugui Wugui Chafa! Ok volvió la cámara Disculpen por eso pero simplemente la cámara decidió dejar de grabar porque sí pero ya puedo atormentarlos con mi hermoso rostro En este juego podemos jugar como los monstruos de Poppy Playtime ¿Qué? Y ahí pueden ver que hay 6 personas Tenemos que evitar que los jugadores vengan y arreglen estas cajas o eso más o menos recuerdo yo Para llegar aquí ellos necesitan completar un puzzle Cada que ellos se equivocan no salen estos errores y por lo tanto podemos saber dónde están Vale, hay uno abajo ¡Ahí hay uno! Solamente tenemos que llegar y comérnoslo Genial ¡Eh! ¡Vení Hugui Wugui! Vale, lo tengo aquí en mi poder conmigo No sabía que podía llevármelo Vale, lo tengo cargado como si fuera mi hijito Y ahora tengo que ponerlo aquí ¡Ah! ¡Claro! Así me deshice de 1 al 100% Tengo que hacer eso con todos los jugadores antes de que completen las cajas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Creo que me están distrayendo, ¿saben? ¡Ah! ¡Llega, llega, llega! ¡No! ¡No puedo entrar por acá! ¡Sí puedo! ¡Ay! ¡Cómo me cierra la puerta en la cara! ¡Ay, no! Las cajas ya están completas Solamente les queda ir hacia el tren ¡Solo que yo no sé dónde está el tren! ¡No! ¡Soy una basura! Aquí lo único que tenemos que hacer es ¡Hola, Hugui Wugui! Dame un besito ¡Mua! Vale, este es un juego de Poppy Playtime pero online es decir que es una versión bastante chapa ¿Qué tenemos que hacer? ni la más mínima idea ¡Ah! ¡Me puedo esconder! ¡La llave! ¡Uy, wey! ¡Te cortaste el pelo! Pero si tenían el modelo perfecto por aquí Y pues esos son todos los mods que encontré para Poppy Playtime sin más que decir se me cuidan ¡Clacks! ¡Adiós!